El hermano de una reconocida lideresa de Norte de Santander fue secuestrado. Cuando trabajaba en la plaza de Mercado de Tibú, Alexis Fabián Rincón fue interceptado por hombres armados que serían disidentes de las FARC. El joven es hermano de la lideresa Carmen García de la Organización de Madres del Catatumbo. Sus familiares piden al grupo armado respeto por su vida.